Las encuestadoras más certeras dan el triunfo a Sheinbaum, pero ¿de verdad son las más confiables? Tres de las encuestadoras que mejor acertaron los triunfos de AMLO en 2018 y Samuel García en 2021 le dan hoy una cómoda ventaja al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia. Se trata de Parametría, el periódico El Financiero y la regiomontana Poligrama. Las primeras dos atinaron casi a la perfección el porcentaje con que el hoy presidente ganó las elecciones de julio del 2018. Aquella ocasión, Parametría dijo que AMLO ganaría con el 53% de los votos y el resultado oficial de esas elecciones fue 53.2%. Por su parte, El Financiero le había otorgado al hoy mandatario el 54% de las preferencias, es decir, le falló solo por un punto. En 2021, cuando Nuevo León tuvo elecciones de gobernador, la regia Poligrama publicó en su último sondeo un porcentaje de 36.1% para Samuel García y el hoy gobernador ganó con el 36.7% de los votos, es decir, Poligrama solo falló por seis décimas. ¿Y qué nos dicen hoy estas tres firmas sobre las preferencias para la presidencia? Parametría le da 44% a Sheinbaum y 31% a Xochitl Galvez, es decir, una ventaja de 13 puntos. El Financiero publica 49% para Sheinbaum y 32% para su rival del PRIAN con 17 puntos de ventaja para la primera. Poligrama, por su parte, le brinda 51.8% a Sheinbaum y 31.8% a Galvez, es decir, 20 puntos a favor de la morenista. ¿Tú qué opinas? ¿Quién de los tres dará en el clavo? Para ABC Noticias, Arleth Alaniz.